No hemos platicado sobre rutas alternativas, lo que es cierto es que siempre que hay trabajos en las vialidades importantes de la ciudad, pues es un trastorno para todos y nos alcanza también a nosotros. Entonces lo que hacen nuestros operadores es que buscan unas rutas alternas donde no tengamos problema y es como se ha estado sorteando todo este tiempo de construcción, de reparación de calles en Ciudad Juárez. Entonces la autoridad no se sienta con ustedes a plantear así, vamos a irnos ahora por acá o por ahí. No, yo creo que saben que somos muy eficientes y que no hay necesidad de eso, resolvemos en la marcha.